Trajimos cuatro variedades a una feria de cerveceros artesanos. Nosotros somos de El Calafate. Trajimos una Golden Ale, es una cerveza rubia. Una Scotch, es una cerveza roja, un estilo de José, con poco lúpulo. Una India Alperé, lo más conocido en el mundo de la cerveza como Ipa. Es una cerveza muy amarga y una cerveza con miel. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos en forma, como hacen todos los cerveceros, en forma artesanal. O sea, el proceso no varía entre el artesanal y el industrial. La gran diferencia está en respetar las recetas de origen y la elección de los ingredientes, básicamente. Después el proceso es muy similar. Desde el home brewer que hace cerveza en la casa, hasta una gran cervecera internacional. Seguramente ven con muy buenos ojos que se abra esta iniciativa acá en la capital de la provincia. Que pueda reunirlos a todos, entre los cuales se puedan conocer, formar un vínculo. Sí, desde ya. En realidad, la comunidad cervecera es muy fuerte. Tenemos fuertes vínculos entre nosotros, con muchísima solidaridad. Nos ayudamos, entendemos que es un proceso que es conveniente que crezca todo el segmento. Y por suerte es un fenómeno global. Ya hace muchos años que ya se produce en Europa y en Estados Unidos, principalmente. Y desde hace 12 años que arrancó, por ejemplo, Antares, en Mar del Plata, fueron los pioneros. Y hoy en día podemos disfrutar de muchas cervezas locales. La importancia de la cerveza artesanal es que haya un productor local y que le dé su impronta al producto. Nuestras cervezas no tienen conservantes, no están pasteurizadas. Entonces es esencial que sean locales. O sea, que el consumidor pueda probar cervezas de su lugar, de su ciudad, que consuma local. Tenemos varios inconvenientes, que todos lo sabemos los habitantes de la Patagonia. Principalmente logísticos. O sea, nosotros tenemos que traer toda la materia prima, principalmente de Buenos Aires. La Malta es de Tres Arroyos. Los lúpulos son del Bolsón. Y nosotros, en particular, tratamos de utilizar también algunos ingredientes, una materia prima que es importada. Con lo cual te imaginarás que la última coyuntura que hubo con el importado, estuvimos contra las cuerdas. Pero hacemos un esfuerzo muy grande para brindar un producto de excelencia. Y gracias a Dios, nosotros somos del Calafate. Tenemos mucho feedback con extranjeros que son grandes conocedores. Y gracias a Dios nos viene levantando el pulgar y animándonos a dar cada vez más. Finalmente, aprovechar la ocasión para invitar a la gente que llegue hasta esta feria que visite el stand. Que visite el stand, que visite el Calafate y que apoye fuertemente a su cervecero local. Ese es el mejor mensaje que le podemos dar.